¿Cómo pasar de decimal exacto a fracción? Por ejemplo, 2,75. ¿Cómo se pasa a fracción? Pues se pone el número sin decimales. Y abajo un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga. 2,75 es 275 partido 5. Pero no basta, tienes que simplificar esto. 275 se puede dividir entre 5 y da 55. Y 100 se puede dividir entre 5 y da 20. Y se puede volver a dividir entre 5 y da 11 partido 4. Es decir, que si tú haces 11 partido 4, te da 2,75. Este es fácil. ¿Sí o no? Bueno, ahora, periódico puro. Periódico puro a fracción. ¿Cómo se pasa? Por ejemplo, 4,36 periodos. Este es periódico puro porque todas las cifras decimales son periódicas. No sé cómo te han enseñado a ti. ¿Te acuerdas de algo o no? ¿Te acuerdas de la n? Bueno. Pues se multiplica el número por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga en el periodo. 100n. Lo que tengo que hacer es correr la coma dos lugares a la derecha. Pero el periodo sigue y esto seguiría repitiéndose hasta el infinito. Y se le resta el mismo número. 4,36. ¿Qué consigo con esto? Que la parte periódica quede 0. Y me queda 100n menos n. ¿Cuánto es? 100n menos n. 99n. Y eso sería igual a 436 menos 4, 432. No, el periodo de esto menos esto da 0 siempre. Si ese es el truco. Y esto hay que intentar simplificarlo. Que se puede. Entre 9 esto es 48 partido 11. ¿Vale? Hay otra manera que a lo mejor tú te la aprendió de esta manera. Ah, vale. Entonces ya está. Y ahora la otra. No me olvides. Salom, tú las gafas te las tienes que arreglar, ¿eh? ¡Que no borre! Y yo. Que no borre. Bueno. Solo con una paliza gitana. Pues no borre. Por una guapa. Cuando tú me digas. Bueno, usted cae mixto. Bueno, usted cae mixto. Periódico mixto. A fracción. ¿Qué es un número periódico mixto? Uno mixto. ¿Qué tiene mixto? No. No. Es que tiene. Una parte decimal periódica y otra no periódica. Bueno, pues esto es muy fácil. Se multiplica el número por un 1 seguido de tanto 0 como decimales tenga. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Tiene tres decimales. Pues uno, dos y tres. Tres cero. No está. Es lo mismo que el otro, pero... Ahora viene el truco. Esto sería, corre la coma tres lugares. Dos, cuatro, tres, siete. Y el tres, siete se sigue repitiendo ad infinito. Y ahora pongo un 1 seguido de tanto 0 como decimales haya fuera del periodo. Hay 1 nada más fuera del periodo. ¿Qué consigo con esto? Consigo que la parte periódica se me quede decimal. Y ahora restarlo, que es lo que tengo que hacer. 1000n menos 10n es 990n. Consigo que se me quite todo esto y me quede cero. El cuatro, siete, tres. Lo da tres, una. Y me queda que n es... 2413 partido de 990. Que esto había que ver si se puede simplificar. No se puede. Por nada. A la suerte.